Bien, este día voy a platicar un poco sobre una guitarra económica, una buena opción diría yo para iniciarse en el mundo de las guitarras de 7 cuerdas, es una Jackson de la serie JS22, 7 por tener 7 cuerdas, es una guitarra que está rondando los 200 dólares aproximadamente, bueno, está construida de materiales que no son pues los premium, es una guitarra que puede ayudarte mucho si estás iniciándote en el mundo de las 7 cuerdas. Bien, la construcción es del tipo Dinky, en madera de Poplar, es una madera económica, el mástil es de una sola pieza de maple, es atornillada, la construcción es atornillada del cuerpo Dinky, el diapasón es de amaranto, según las especificaciones, 24 trastes Jumbo con estas pequeñas marcas, los dos micrófonos Jackson, un volumen, un tono, selector de tres posiciones, configuración 4-3 de los clavijeros, o los afinadores, cosas que hay que modificar, bueno, la cejilla es de plástico, se nota que es de plástico, y ya le cambié los knobs, los que trajeran como demasiado básicos, le puse unos que son como una especie de speed knobs, pero siempre metalizados, que van asegurados con una llave Allen, bueno, básicamente la función electrónica de la guitarra es, primera posición, pastilla del puente o humbocker del puente, posición central, estos dos, y posición tercera es pastilla pastilla o humbocker del mástil, estoy pensando en actualizarla a unos Seymour Duncan, Nazgul o los Black Winter, habría que ver, sobre todo me interesaría probar en la posición del puente para tener unos riffs un poco más pesados, más claros y más definidos, veamos cositas que traía, pues, de fábrica, que digamos que no es como grandes defectos, sino que obviamente viene desajustada, traía una acción demasiado alta, ya estuve ajustándola, calibrándola, algunos trastes venían como sin los mejores acabados, y bueno, la octavación también, se le tuvo que hacer la octavación, y pues nada, es una guitarra de 200 dólares aproximadamente, muy liviana, pero bastante bonita, suena bien, y bueno, vamos a probarla, voy a utilizar directamente el micrófono de la cámara, para que podamos escucharla con la mezcla original, sin ningún tipo de alteración, a través de la, de la Balletone GP200, para que podamos tener unos cleans y unos sonidos distorsionados, que se puedan apreciar, mi apreciación y valoración es que, si no querés gastar mucho, esta es una guitarra bastante aceptable, yo diría que, una vez haciéndole la actualización de los, de los afinadores, o de las clavijas, podríamos tenerla como para una presentación en vivo, y los micrófonos, pues, son bastante decentes, pero si querés algo más profesional, definitivamente hay que hacer una actualización, por lo demás, pues, es una guitarra barata, y buena, es una guitarra que, digamos, tiene las tres condiciones, buena, bonita y barata, porque también tiene un diseño bastante agresivo, bastante bonito, bastante moderno, y creo que es una guitarra que sí, que vas a saber apreciar, y vas a saber valorarla, bueno, es una guitarra cómoda, hay que recordar que son siete cuerdas, obviamente es más ancho, verdad, y más largo la escala de la guitarra, lo que hace que los graves sean más profundos, y que... que, pues, son siete cuerdas, y que... y que... y que... y que... y que... y que... y 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